Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Plaza Venezuela, número 52. Vamos a visitar el local número 6, en donde vamos a encontrar a sombreros y novedades Rosa y Ala. Para llegar aquí es muy fácil, como referencia, de mi lado derecho atraviesa la calle del Carmen. Pueden llegar por Metro Zócalo, está muy cerca, o pueden llegar por medio del Metrobús. De mi lado izquierdo atraviesa República de Argentina. Se bajan en la parada de Argentina. Acompáñenme, tienen grandes novedades y hacen envíos a todo el interior de la República. Vamos a ingresar a la plaza. Mira, ingresamos a la plaza y ellos están ubicados en el local número 6. Nos encontramos en la colonia centro de la Ciudad de México. Van a encontrar variedades de sombreros, gorras, para esta temporada de calor. Así luce la entrada de la tienda. Tienen un extenso surtido de modelos. Nos encontramos con la señora Rosa, quien nos va a estar apoyando en el recorrido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí a sus órdenes para atenderlos cuando ustedes gusten a ver toda la variedad de mercancía que tenemos. Espero y sea de su agrado, con un buen precio y con mucha variedad. Así es, vamos a comenzar. ¿De este lado qué vemos? De este lado vemos las viseras. Tenemos varios modelos. Estas las tenemos en 50. Las de hasta arriba, por mayoreo y por docena y por ciento es otro precio. De igual manera, estas las tenemos en 40. Tenemos con listón. Es una variedad. Varios colores. Y con esta también, esta trae de este cinturón para que se acople a la cabeza de la dama. Y esta es con diadema. Esta también, de igual manera, se ajusta. Son varios colores, varia variedad. Y ya depende al gusto de la dama. Exacto. ¿Qué tanto baja por mayoreo y por...? Por mayoreo se baja desde 40 pesos por mayoreo. En por ciento baja y por cantidades, entre más cantidad hay, es más mejor el precio. ¿Cómo un ejemplo? Pues llega a bajar hasta 5 pesos por ciento. Ok. Bastante económica para hacer negocios, sin duda. Hacer envíos a todo el interior de la república. ¿A partir de qué cantidad? De mil pesos. Hay mucha seriedad, compromisos. Si alguna mercancía sale mal, nosotros se las cambiamos. Tratamos de que vaya bien equipada, bien en orden y con una variedad para que ellos lleguen a vender rápido. Lleguen a pedir una compra rápida también para acá. Aquí atrás tenemos a FEDES, tenemos camiones. También depende la zona, ustedes nos dicen. Y nosotros muchas veces les proporcionamos la línea donde pueden llevar su paquete. ¿De este lado qué vemos? De este lado vemos balaclavas o pueden ser también pasamontañas. Lo ocupan mucho las personas que vienen en construcción, andan en motociclistas o en los biciclistas. Igual, tenemos con calaveras, con sublimadas, como esas que tenemos aquí, de marcas, de personajes. Tenemos varios modelos de Harley, Harley, ¿de viso? Sí. Es eso, tenemos también con malla, sin malla, lisas, camuflajeadas, pixeleadas y de marcas. Tenemos un buen precio, la estamos manejando para que empiecen a trabajar la gente que nos conozca. La estamos manejando a 23 la lisa y 25 la de con malla. Este es con malla, por ciento, la estamos manejando de igual manera con un precio especial, por si gustan. Tenemos mucha variedad y sobre todo es cómoda la tela que manejamos para que se la desamolde a los clientes. Entonces, ahorita vamos a pedirle a Carlitos que se mida una para que vea cuál es la variedad de nuestra mercancía y cómo ajusta, cómo queda. Y este, Carlitos es nuestro trabajador estrella de aquí y él nos ayuda a atender a la gente y estamos aquí. Perfecto, por aquí, vengan a visitar a la señora Rosa, Carlitos, con gusto les van a atender. Ahí está, ajusta muy bien, tratamos de que sea cómoda para las personas que la van a comprar y sí, gracias a Dios que la gente que viene a comprarnos se hace cliente de mucho tiempo. Gracias, Carlitos. Sin duda ofrecen calidad. ¿De este lado? De este lado tenemos los bonetes con varios personajes de anime que han sido un éxito, gracias a Dios. Los tenemos con orejas y sin orejas, allá de aquel lado están los de orejas, tenemos a Jengal, a Pikachu, a Kitty, a varios. Ellos han sido, tenemos desde ahorita, tenemos ya casi dos años con este producto y ha sido de mucha bendición. Y ahorita ya la estamos manejando también con las gorras, aquí están con Barbie, con Pikachu, con este Pochita, con Dragon Boy, con este, el puerco, este como se llama, Totoro, todos ellos han sido de mucha bendición y se están vendiendo bien. También, gente que, Kuromi, Kuromi ha sido un éxito, la verdad, y Kitty no se diga, Kitty se vende siempre. Ahorita también tenemos unos pescadores que también los estamos haciendo. Este, aquí está, también estos se están vendiendo bien, si no vendes, yo soy de la idea de que si no vendes una cosa, vendes otra. Y ahorita teníamos el bonete, empezamos con el bonete, después con la gorra y ahorita con los pescadores y han sido un éxito. Y esperamos que venga la gente. Ahorita el personaje que hemos estado viendo que se ha vendido varios, son este, este aquí de Pikachu y este, el toallín. El toallín es que ahorita, nos hemos dado cuenta que por lo regular en cada temporada hay un personaje que se vende más. Tiempo atrás empezó el toallín, luego empezó el toallín y así empiezan, pero Kitty se ha vendido siempre. Y ahorita también este, Kuromi ha sido un éxito. Precioso. Tenemos el bonete, lo tenemos a $45, pero hay dos calidades. ¿En cuál es la calidad? Que uno es de mejor calidad y otro es un poco más sencillo, lo tenemos en $40 y $45. ¿Por qué el de $45? El de $45 estira más y el de $40 casi no. Pero el bordado es el que manejamos que sea de primera. Se ve. Y aquí están. Y son personajes que la verdad se están vendiendo muy bien. Están divinos para esta temporada de calor, es una muy buena opción. Tienen gran variedad de modelos para que vengan a conocerlos o realicen sus pedidos y emprendan su negocio. Les va a dejar buen margen de ganancia. Tenemos a los turbantes. Este es de gajos. La gente que los ocupa, los ocupa muchas veces por la belleza, para que nos... Se van a hacer alguna mascarilla o algún de estos para la cocina y también algunas personitas que están enfermitas de cáncer. Nosotros tratamos de cuidar a estas personitas con la textura para que sea cómoda, como estas de trenza. Este es un material muy cómodo porque cuando están enfermitas de cáncer, por lo que hemos sabido, les raspa su cabecita. Y este material en el frío es caliente y en el calor es fresco. Este es de gajos, está en un costo de $30 pesos. Este es de gajos con perla, está en un costo de $50. Este es de trenza, se ve muy bien puesto con este... Ya puesto en cabecita, se ve muy guapo a una persona. Aquí están, tenemos varios colores y este es de $20 pesos. Ahorita le voy a pedir a mi mami que se lo ponga para que vean qué guapa se ve ella. Vamos a ponerle uno blanco, ella que es el color que más se vende. Póntelo madre, por favor. Mi mamá Evelyn Ramírez, aquí están sus órdenes para atenderlos. Ella siempre se los mide para mostrárselos a la gente. Es muy buena vendedora, ella tiene el dicho de que si viene con dinero, venga. Si no, mejor quédese en su casa. Ese es el dicho que tiene ella y ella los promociona, ella los modela y aquí está para atenderlas. Miren, ahorita se está modelando ese, ese le pone una mascada, le hace un moñito. Ese es uno y mire, ese es uno. Ese es el de gajos con mascada, ese lo puede manejar también el hizo y le puede manejar la mascada. También tenemos otro, este a mí me gusta como se dice. Ese es de flor y con una tela muy cómoda, como se los dije, no les raspa, no les suda la cabeza ni con ello, es muy fresco. Y ahorita este es de moño. Muy coqueto. Yo trato de que la gente que está más que nada los ocupa, se vean coquetas y guapas. Exacto. Y son una buena opción ahorita para tanta calor. Miren, este es de moño. Este es de moño. Con un precio de... 35, eso los hemos visto fuera de aquí en plaza hasta en 250. Nosotros lo que este es de una u otra forma estamos dando ayuda al truista con el precio. Hay varios colores, varios modelos. La de perlas. La de perlas, sí. Aquí nos va a modelar mi mami uno de perlas que es con gajos y se ve muy guapa ella. Imagínense las personas que los compren y los usen. Así es, para quienes nos encantan las perlas, es una muy buena opción. De trenza lo tenemos combinado, ya sea liso o combinado como de trenza, como lo ve mi mami. Es muy fresco esto. A ver, le cheque. No se siente calor, nada, 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 porque toda esta tela es muy fresca. Y se las recomiendo, de veras, de veras, para todas, para las cocineras, para los santeros, para toda la gente que necesita, los que tienen cáncer. Aquí los esperamos. Un gusto. Gracias, que Dios las bendiga. Es una muy buena opción, está precioso, luce bastante aquí en los color fuchsia con negro. Tenemos las mascadas y de igual manera son muy frescas. Esas las tenemos a 20 pesos, varia variedad. De igual manera las pueden ocupar con los turbantes. Y hay mucha variedad. Estas tienen casi de un metro cuadrado de ancho. La horta con el calor. Pueden ocuparse como pareos, como chales. Están, miren, es multifuncional. Para irse a la playa. Son varios modelos y colores. Sobre todo lisos y estampados. ¿Qué vas a llevar? Ya ustedes, es su elección, cómo irse guapas a la playa o cómo llevarlo. ¿En qué horario los encontramos? Los encontramos de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Que empezamos a cerrar y terminamos a las 6. Pero aún así sean los últimos clientes y los atendemos. ¿De lunes a? De lunes a sábado. Gracias. Tenemos también gran variedad de marcas. Esta que es sublimada. Está en 10 pesos por ciento. Esta también. Esta está a 15 pesos, pero es serigrafiada. Y es un poquitito de mejor calidad. Tenemos esta de a 10 pesos, pero esta es con tela brush. Y de igual manera es muy fresca, muy cómoda. Y tiene este... Me la voy a poner para que vean que tiene muy buen margen de que queda. Esta la trato de manejar como la misma tela del turbante. Es cómoda. Es fresca. Y es de acuerdo a tu brazo. Por si tú gustas, aquí están varios colores. También esta de huesos. Esta te la tengo a 20 pesos. Ya saben que por cantidades les mejoramos el precio. Así es. Entre más compren, mejor precio. Tenemos también variedad de impermeables para niños y adultos. Lo tenemos a 30 mayoreo. 35 piezas. El de niño lo tenemos a 40, pero es un poquito más amplio. A mí me queda este casi hasta los tobillos por los chaparritos que estoy. Pero te voy a mostrar para que veas que tiene muy buen tamaño para las personas que son un poquito... Pues poquito gordita o más altas que yo. También les queda. A mí sí me tapa completamente. Es de broche y de resorte. Mira. Me dice que era hasta los tobillos. Ok. Cubre completamente. Me dice que me quedaba hasta los tobillos con la chaparrita. Pero imagínense a la gente alta, pues les va a quedar a las rodillas. Pero sí. Y está grande y ancha. Pero sí está de muy buen precio y la verdad es cómodo. Así es. Que viene con sus mochilas, sus cosas y les puede ayudar a taparlas también. Pero sí está de buen tamaño. Así es. Gracias. Tenemos en azul, rosa, blanco, morado y amarillo. Por si quieren, ahí les vuelvo a repetir, viene amplio y es de unitalla prácticamente. O sea, que no tienen, de que no les queda. Así les queda. Sí, ya lo vimos. Es muy buena opción. Para temporada ya de lluvias, para que vengan y hagan negocio. Tenemos la bandana o mejor conocido como el buh, que tiene muchas funciones de acomodarse. Puede ser buh como tapabocas, valerina, dona o bufanda. Pero hay de marcas, como moto, de personajes, lisos, camuflajeados y pixeleados. Aquí lo estamos dando a 25 mayoreo, 23 por docena y en cantidades hasta 20 pesos los estamos dando. ¿El mayoreo es a partir de cuántas piezas? De 12. ¿De mayoreo 3? Por docena, 12. ¿3? O sea, le damos a 25 mayoreo, puedes llevarte inclusive, no puedes llevar solo una pieza de aquí. Puedes llevar surtido, no exclusivamente de un solo modelo. El mayoreo aquí te damos precio de, puedes llevar surtido. No creas que de un solo, porque en otras tiendas te manejan un solo artículo. El mayoreo aquí no. Aquí te puedes llevar una gorra, un buh, un sombrero, lo que tú creas. Pero que sean tres piezas. Gracias. ¿Para las princesas de este lado? Las gorras las tenemos a 25 mayoreo, 23 por docena y son de varios modelos, personajes. Estos tenemos de bebé, que son de casi recién nacidos, para niños de un año o de cuatro años. Básicamente hasta seis años les quedan las gorras. Varios modelos. Así es, están divinas. Muy bien fijado el color. Gracias. Tenemos la gorra con capa. Esta la tenemos en 40 por docena, 45 mayoreo. Varios modelos. Este es pixeleado y este es camuflajeado. La que le agrade y es cómoda también. De ahí tenemos también el legionario o se puede decir cazador con capa. Ahorita para los calores los tenemos en colores lisos y camuflajeados. Esto lo están llevando muy, muy este, los vendemos bien aquí. También tenemos para niño. O sea, estamos manejando el de niño y de adulto. Colores lisos y camuflajeados. Y sobre pedidos manejamos tres días. Nos han pedido por cantidades y la verdad somos gente seria y aquí estamos a sus órdenes. ¿Precio? Este lo tiene, este, el precio del legionario o este cazador con capa. Lo tenemos aquí a 35 mayoreo, 33 por docena y por ciento en 30. Aquí tenemos la boina de bebé, de adulto, la boina de bebé, de niños de 4 a 6 y de 6 a 12 y los de adulto. Gran variedad. Aquí la tenemos a 35 mayoreo, 33 por docena y la de hasta arriba la tenemos a 40. La de adulto, 45 mayoreo, 40 por docena. Y son, son, es mercancía que se vende casi todo el año. Así es, ya viene el día del padre y bueno, también puede ser una buena opción. Es que haga negocio o bien para uso personal. Tenemos los gorros aquí de Mario Bros, de este, de Pochita, de Princesas, de este, del Chavo del Ocho, de varios modelos. Lo tenemos aquí a 50 por docena, 60 mayoreo y pueden llevar surtido. Aquí son varios modelos y aquí también tenemos el gorro, el sombrero de Pachuco. Lo tenemos a 40 mayoreo y 35 por docena, por si gustan. Tenemos de bebé, medianos y de adulto. Y también son gran variedad de sombreros. Tenemos desde Tejanos, hidalguenses, el cordobés, varios. Precios. Tenemos desde 80 pesos, que es este, como tipo indiana. Sí. Vaqueros de niño a 100. Y ya por cantidades vuelvo a lo mismo. O sea, la cosa no es dejar ir al cliente. Yo les doy precio, pero la idea es que vengan a comprar. Y nosotros les vendemos con gusto y atendemos aquí con mucha variedad de mercancía. ¿Se le puede hacer videollamada? Claro. Esa es una de las formas en las cuales yo vendo muy bien. Haciéndoles la promoción. Yo les recomiendo la mercancía, que yo aquí vendo mucho. Les recomiendo y muchas veces les digo, si no la venden, me la regresa. Porque yo tengo la gran seguridad de que la van a llegar a vender. Exacto. Aquí tenemos la variedad de pasamontañas bordado, que también han sido una moda. Claro, ahorita por el calor, no, ¿verdad? Pero en las temporadas de invierno se vende muy bien. Hay mucha variedad. Tenemos el de trasher, el de dinero y poder y respeto, real hasta la muerte. El de ese de dinero y poder y respeto se ha venido muy bien también. No sé si alguno de ustedes tiene algún diseño que tengan ustedes. Nosotros se los podemos bordar y ya verán ustedes la forma en la que igual. Muchas veces en este producto también nos han dado sus consejos. Mandamos a hacerlos y de igual manera así ustedes venden, yo vendo y así estamos. Como una cadenita. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo prácticamente. Porque eso también son ideas de los clientes. Y aquí hacemos y atendemos sus ideas también. Perfecto. Se pueden mandar a personalizar. Eso está genial. Ahorita lo estamos dando a 50 mayoreo. Es que depende también a veces por la temporada. Es cuando sube un poquito. Pues les comento, ahorita tenemos muy buen precio. 50 bordado. Liso lo tengo en 30 ahorita. Liso. Pueden aprovechar y hacer su acumulado. Tenemos las cangureras varios colores. La tengo manejable en 20 pesos. Tiene un buen seguro. Resorte. Y la verdad le cabe muy bien su celular. O sea, el resorte está muy bien. Ya se acomoda al cuerpo de uno. O sea, por si quieren. Tenemos varios colores a 20 pesitos. Y por docenas se los pongo a 18. Y en cantidad. Les vuelvo a repetir que baja más el precio. También aquí tenemos el sombrero. Que no hace bulto. Que lo puedes acomodar a tu bolsillo. Que es este. Es el sombrero que se desdobla. Y se hace bulto. Se ajusta tu cuerpo. Tenemos varios colores. Que es rojo. Fuchsia. Morado. Blanco. Lila. Base. Negro y café. Y azul rey. También te los podemos personalizar. Por si gustas. Nada más el hecho de la forma en la que los cierras. Es manejando un 8. Y lo cierras. Bueno, pero. Es que a veces se pone chipil el sombrero. Y ya no lo puedes acomodar. Pero aquí está. Ya nada más le buscas el resortito. Y lo sacas. Y lo llevas muy bien en tu bolsillo. Súper práctico. Muy original este modelo. Aquí. Con un precio de. 20 pesos. Varios colores. Gracias. Gracias. Este es nacional. Por si queremos cuidar nuestra. O a patria nuestra. A nuestros amigos mexicanos. Que tienen. Las manos artesanales. Este lo puedes doblar. Lavar. Y guardar. Y queda el mismo modelo. Se deforma. Tenemos en colores. Que es este. Base. Blanco. Azul marino. Y negro. ¿Precio? 70. Es precio. Fuera de aquí. Está hasta en 200 pesos. Porque esto está hecho a mano. Este es artesanal. Y la verdad. No es por echarle feo a los chinos. ¿Verdad? Pero este. Hay un sombrero de chino que se moja y se hace feo. Este lo puedes lavar y hasta echarlo en la lavadora. Y agarra el mismo. El mismo modelo. O sea. Se cierra. Y puede quedar igual. No se deforma. Y se aprecia la calidad. Miren en la imagen. Y se vende bien. También tenemos este sombrero para aquellas personas que no quieren que les dé el calor para nadita, nadita. Este te tapa hasta el cuello. Ni nada. Este Carlita nos lo está modelando. Es cómodo. No pesa. Lo puedes quitar y meterlo igual. Ponerlo en tu bolsillo. Este es importado. Lo tenemos aquí en 90 pesos. Y mayoreo. Pieza te vale 100 pesos. Pero aquí también tenemos el chino. Este sombrero es artesanal. Tenemos en dos tamaños. Que es el de niño y el de adulto. Este también, de igual manera, se vende bien. Este lo tenemos en... ¿Cuánto cuesta el chino? ¿Cuánto cuesta? 65 mayoreo. Y el de niño vale 40. Por si quieren vestir al papá y a la mamá o al hijo y a la hija. Y aquí estamos. Exacto. Para hacer el dúo con el sombrero. Y bueno, como pueden ver, tienen gran variedad de productos. Y recuerden que es muy importante protegernos del sol. Tenemos la toalla de cabello para cuando necesitan secarse el cabello cuando salen de ducharse. Esta es una de las formas que tenemos. Que lo pones así. Te agachas la cabeza. Lo enredas aquí. Conforme tú la quieras apretar. Y ya lo enrollas. Y es muy cómoda. Y práctica. Y aquí está. Esta tiene un costo de 40 mayoreo o 3 piezas 100. Puedes llevar colores diferentes. No una sola. Perfecto. Está súper económica. Vayan a seguirlos a sus redes sociales. Se encuentran en Facebook como Tienda de Rosa. Y ahí van subiendo todas las actualizaciones. Las formas de pago. Son transferencias o efectivo. Esa es una de las formas en las que nosotros tratamos de manejar más rápido la venta. Esta es la tarjeta de presentación de la tienda. Aquí viene el domicilio y los números para los pedidos. De este lado viene un croquis de cómo llegar a la tienda. Les vamos a dejar los números para sus pedidos. Recuerden que pueden hacer videollamada. Los números son. El 55 40 15 63 85. Es el número de mi mamá que es Evelin Ramírez. Y una servidora Rosa Arellano en el 55 16 79 66 34. Muy bien. Pues agradecemos la colaboración de la tienda Sombreros y Novedades Rosa y Alan. Vengan a visitarlos. Muchísimas gracias señora Rosa por la invitación. Y por haberlos apoyado en el video. Muchas gracias. Aquí los atenderemos con gusto. Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones.